La corrección del defecto refractivo ya no debería ser considerada el único objetivo de la cirugía refractiva, ya que actualmente casi cualquier defecto refractivo puede corregirse totalmente. Pero todavía nos encontramos con el reto de corregir la presbicia. Actualmente existen dos enfoques quirúrgicos para la corrección de la presbicia, la monovisión y la multifocalidad. En 1991 Meditech llevó al cabo el primer intento de crear una córnea multifocal con cirugía láser utilizando el láser Eximor MELT-60. Se creaba una pequeña zona superior para la visión próxima, mientras que la mayor parte del perfil de ablación se diseñaba para la visión lejana. Desde entonces se han utilizado otros perfiles de ablación multivocales, como crear una área central para la visión lejana y una área en la media periferia para la visión próxima, o incurvar una área central para la visión próxima dejando la periferia media para la visión lejana. Se han diseñado y se utilizan también lentes intraoculares multifocales. A pesar de que se ha demostrado una mejoría global en la agudeza visual de lejos y de cerca tanto para perfiles de ablación multifocales como para lentes intraoculares, la seguridad y la calidad de visión se han visto comprometidas en cierta medida. El problema con cualquier corrección presbiótica basada en la multifocalidad es que el cerebro no está diseñado para interpretar múltiples imágenes en el mismo ojo y que por lo tanto el periodo de neuroadaptación es largo. Por otro lado, el cerebro se ha programado de forma natural durante millones de años de visión binocular para suprimir la imagen borrosa de uno de los dos ojos, por lo que un gran número de pacientes toleran la monovisión de forma natural. Sin embargo, el grado de miopía inducida requerido para el ojo de cerca para la monovisión aumenta con edad, con lo que también aumenta la interferencia entre los dos ojos, o cross blur, y por lo tanto la visión lejana e intermedia pueden disminuir. En este video presentamos un nuevo protocolo de micromonovisión basado en el principio de monovisión, pero que también utiliza perfiles de ablación asféricos no lineales especializados utilizando el mel 80 diseñados para incrementar la profundidad del foco. En la presbicia, la pérdida de acomodación significa que la visión próxima de ambos ojos se vuelve borrosa, por lo que el paciente necesita gafas de lectura. La solución ideal sería incrementar la profundidad de foco de manera que ambos ojos puedan ver de forma nítida tanto de lejos como de cerca. Hasta el momento actual, los perfiles de ablación asféricos no lineales han sido capaces de aumentar la profundidad de foco, pero no hasta el punto de proporcionar a los pacientes visión nítida a todas las distancias. Por lo tanto, para proporcionar al paciente una buena visión de lectura, el ojo no dominante se corrige un poco hacia la miopía. Esto resulta en un ojo enfocado para la visión lejana, pero solo ligeramente borroso en la visión próxima, y el otro ojo enfocado para la visión próxima, pero solo ligeramente borroso en la visión lejana. Sin embargo, el aumento en la profundidad del foco de cada ojo significa que existe una zona donde el rango de visión nítida se solapa, conocida como zona de combinación o blend zone. El resultado es que se consigue una buena visión binocular de lejos y de cerca, con un menor grado de anisometropía que la monovisión tradicional, a la cual nos referimos como micromonovisión. Por lo tanto, se requiere un grado de supresión mucho menor y no existe disociación entre los dos ojos. En la monovisión tradicional, la profundidad de foco de cada ojo es comparativamente menor, lo que significa que el ojo de cerca tiene que ser más miope para que el paciente pueda leer con comodidad, dejando el espacio interrumpido entre el rango de visión de ambos ojos y sustituye la zona de combinación por una zona borrosa. Esto hace que la monovisión tradicional se tolera mucho menos que la laser blended vision. Los estudios publicados han encontrado el 60% de los pacientes toleran la monovisión, mientras que el 97% de pacientes toleran la laser blended vision, en la que la borrosidad relativa de cada ojo se reduce. La cirugía en sí es idéntica a una cirugía lásica estándar, por lo que los riesgos son muy bajos. En este ejemplo, el flap se crea mediante el láser de femtosegundo Bisumax. La succión se aplica sobre la cornea y la presión es lo suficientemente baja para que el paciente mantenga la visión durante todo el procedimiento. La capa de burbujas se crea de fuera adentro, de modo que el paciente puede fijar hacia la luz parpadeante, completándose el flap en unos 20 segundos. El Bisumax centra el flap de forma automática en el reflejo de Purkinje. A continuación, el flap se levanta separando la interfase, utilizando un instrumento levantador del flap. Se realiza la ablación y el flap se recoloca de nuevo. En un estudio publicado, los resultados combinados de visión binocular de lejos y de cerca fueron excelentes, tanto en tratamientos miópicos hasta 8.5 de optrias e hipermetrópicos hasta 5.75 de optrias. El 98% de los pacientes miopes podían ver 20-20 de lejos y J-5 de cerca. La fusión entre los dos ojos se confirmó con el hallazgo que la visión binocular de lejos fue estadísticamente significativamente mejor que la visión monocular de lejos del ojo corregido para visión lejana. Esto demuestra la presencia de la sumación neural de imágenes de los dos ojos, a pesar de la imagen relativamente borrosa de lejos en el ojo corregido para visión próxima. Para ilustrar el incremento de profundidad de foco, se encontró que la visión lejana de los ojos de cerca fue mejor que la que se esperaría con la refracción nominal presente. Los ojos de cerca del grupo de pacientes miopes presentaron una refracción media de menos 1.32 de optrias, por lo que se esperaría una visión sin corrección de 20-70. Sin embargo, la visión sin corrección de lejos fue de 20-44, lo cual supone una refracción nominal en visión lejana de solo menos 0.85. Para visión próxima, la edad media de la población estudiada fue de 57 años, por lo que se esperaría una adición de 2.25 de optrias. Sin embargo, los pacientes pudieron leer cómodamente un tamaño de letra de periódico con una adición de solo menos 1.32. Por lo tanto, el rango entre la refracción nominal en visión lejana de menos 0.85 de optrias y la refracción esperada en visión próxima de menos 2.25 proporciona una profundidad de foco efectiva de 1.4 de optrias. En resumen, el uso de perfiles de ablación no lineales asféricos que aumentan la profundidad de foco de cada ojo permite reducir de forma significativa la diferencia entre ambos ojos, aumentando la tolerancia y proporcionando una buena visión de forma continua desde objetos próximos pasando por intermedios a distantes. todo ello utilizando cirugía lástica estándar, un procedimiento extraocular, optimizando tanto la satisfacción del paciente como la seguridad quirúrgica. Música Música Gracias por ver el video.